A los medios de comunicación y especialmente a la afición queretana. Jamás imaginé que en dos años fuera de Carián, tanto con esta ciudad, con este club y con esta gran afición. Puedo decir que he estado en países con culturas completamente distintas, pero lo que viví aquí es impactante. Lo que siento, cada vez que piden la cancha de corredoras, con todos sus cánticos y gritos de apoyo, quedará guardado por siempre mi corazón. Hoy quiero despedirme de ustedes y decirles que me voy sumamente agradecido con cada palabra por todas las muestras de cariño que recibí de parte de todos los seguidores de este club. Tomé la decisión de salir de la institución porque considero que es una oportunidad importante de carrera profesional y me llega en un momento adecuado. Hoy me despido de esta gran afición, sin embargo, les aseguro que por mi parte tengo firmes intenciones de volver a vestir esta playera. Fueron dos años de lo que pasé, momentos complicados, pero que también los viví de los momentos más felices de mi vida. La final de Cualtura 2015, que demostró de verdad que son la hinchada única. Mis esposas y mis hijos son los queretanos, más, incluso el más pequeño de ellos nació aquí. Por lo siempre me sentiré parte de esta increíble ciudad. Es imposible irme de aquí sin tristeza. Lo haré para tener nuevos retos en mi carrera profesional y así seguir creciendo en todos los aspectos. A estos colores les deseo que sigan por la misma línea. Este es un equipo que va en ascenso y que ya está en boca de todos. Es una de las mejores plazas de México y viene acompañada de una gran afición que se merece puras alegrías. Bueno, yo agradezco a todos los médicos, a todos los aficionados. De verdad, no tengo palabras para agradecirlos. Así como me hizo la carta de juntamiento al club. Llego de aquí a mi hijo queretano. Cayo de toda la afición. De verdad, me tocó en estos momentos impresionantes. Una afición muy agredida. Una afición que me tina la piel por todo lo que he vivido con ellos. Yo sé que no es fácil para la afición de Querétaro. Pasar lo que ha pasado por muchos años. Pero los dos años que estuve aquí, pues que he echado y ganas todos los partidos. Dejado la vida en la cancha. En ningún momento me omití. No me escondí de nada. Siempre de la cara por delante. Por esta afición, por esos colores. Y si yo estoy viviendo en este momento, la afición de Querétaro, todos en los medios también hacen parte de eso todo. Para mí, de verdad, es una oportunidad única en mi carrera. Y llego nada más, nada menos que un hijo queretano. Así que un día tendré que regresar aquí, como sé. Porque mi hijo me va a cobrar y seguro va a querer venir a la ciudad que nació. Y con todo gusto regresaré. Juntamente con mi familia. Agradezco a todos ustedes por todo. De verdad, voy muy agradecido con todo el que ha vivido en México. El primero. Primera ciudad que me tocó venir a México, Perquereta. Y de verdad me encanta la ciudad. La gente, de verdad, está excelente. Los agradezco muchísimo. De verdad, muchas gracias por todo. Espero llevar la amistad de todos ustedes por donde sea. Y el cariño de toda la afición. De verdad, me duele. Pero tengo que buscar algo por crecer. No que Querétaro no es grande. Sí es grande. Pero sabemos que la oportunidad que tengo hoy en el trabajo no la puedo desutilizar. Y necesito del apoyo de todos ustedes. Que el cariño. Y bueno, lo que pude hacer dentro de la raya por estos colores, lo busqué hacer lo mejor. Muchísimas gracias por todos ustedes. Y de verdad, bendiga. Gracias. 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 Gracias.